Como fantasias inviernos Condenados a 10 años Y esto dice algo Primero que los policías Cuando sucedió el crimen de Mariana le decían a la fiscal Cabaño Nosotros no fuimos esta vez Y esto habla un poco del alcance de la política de no represión Y de pensarla Y complejizarla en este aspecto Pensar que los policías también están Justamente Para garantizar la seguridad De lo que se está manifestando ahí Y esto es lo que dejó bien en claro En la explicación Horacio Díaz Porque justamente la policía no cumplió esa función Todo lo contrario Funcionó en el lugar como cómplices de la patota Nosotros no fuimos esta vez Exactamente Eso me contó Cabaño que lo dijeron textual Nosotros no fuimos esta vez Esto habla del nivel De impunidad De la policía de alguna manera De pensar Es una identidad eso Nos fuimos esta vez Es marcar una identidad Exactamente Exactamente Cuanto camino nos falta, ¿no? Falta Falta Pero ya hicimos un cacho No, pero este fallo Posiblemente cuando lo podamos leer Va a ilustrar sobre algunas cosas Agasallamiento de derechos laborales Violencia institucional Sindicalismo empresario Es bastante Es bastante Bueno, hacemos un corte y ya volvemos